Hola, hoy les vamos a preparar una deliciosa crema helada de guanábana. Para ello necesitamos 2 tazas de pulpa de guanábana sin semillas, media taza de azúcar, una copa de aguardiente, 4 huevos, solo la clara, un sobre de gelatina sin sabor, una taza de crema de leche, una taza de bizcocho o torta desmenuzada y 50 gramos de panela rallada. Primero mezclamos la guanábana con la mitad del azúcar y la copita de aguardiente. En un recipiente, puede ser de plástico o de vidrio. Lo mezclamos muy bien. Luego de revolver muy bien, lo tapamos y lo llevamos al refrigerador preferiblemente desde la noche anterior. Ahora vamos a preparar un almíbar con el azúcar restante y un poco de agua. Ahora tomamos las claras y las batimos a punto de nieve. Ahora sin dejar de revolver, le aplicamos las cremas batidas al almíbar a fuego moderado. Entretanto, en un poco de agua, disolvemos la gelatina sin sabor a fuego lento. Ahora tenemos la crema de leche. La batimos un poco. Le agregamos el licuado de guanábana. Y continuamos revolviendo. Ahora le incorporamos. Las claras en el almíbar. Y continuamos batiendo. Y continuamos batiendo. La primera capa debe ser de bizcocho. Luego de crema. Nuevamente el bizcocho. Y así hasta terminar el molde. Pero deben tener en cuenta que la última capa es de crema para la decoración. Y lo llevamos una hora al refrigerador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!